bueno yo hoy tengo el placer de 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 tener en nuestro liven en nuestra casa soledad gago periodista una persona que de las de las que sigo por twitter y me interesa mucho lo que lo que pone bienvenida gracias muchas gracias a ti lourdes gracias por estar de verdad de verdad muchas gracias bueno en en esta semana tenemos libro nuevo en esta semana sale la segunda parte uruguayas rebeldes bien qué fue escribir uruguayas rebeldes cómo fue fue un desafío y un principalmente un desafío porque son perfiles de mujeres uruguayas que marcaron la historia que son perfiles cortitos y yo estoy acostumbrada a escribir largo en el diario entonces me implicó un gran desafío a mí como periodista primero y como profesional generar un libro que fuese atractivo y entretenido para personas de distintas edades que es como la esencia del libro y además sintetizar la historia de mujeres que capaz que tienen una historia que es para un libro entero en una página pero también fue descubrir a un montón de mujeres que yo no conocía descubrir que hay muchísimas uruguayas que hicieron muchísimas cosas y que capaz que no 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 están en la agenda no están en los medios no salieron en su momento en los medios y en su nombre claro en su nombre y fue eso un desafío un descubrimiento y un honor también por supuesto por contar todas esas historias te seguía y varias parte del libro lo escribiste en tu ciudad que necesitas apartarte fue bueno apartarte para escribir sí totalmente porque yo acá en montevideo tengo como bueno como toda la gente me imagino acá en montevideo una vida que vas corriendo de un lado a otro de una cosa a otra y yo acá en general escribo cuando termino mi trabajo en el diario es decir después de escribir o de trabajar nueve diez horas me siento a escribir recién ahí me tomo una pausa después me siento a escribir en nueva albecia que yo me fui a la casa de mi familia mi papá me dijo por qué no te levantas a escribir temprano escribís con el cerebro frío y después ya seguís la jornada me cuesta madrugar horrible pero él entraba a mi cuarto me llamaba y me decía dale levantate él madruga mucho se levanta a las cinco o cinco y media de la mañana dale levantate dale dale yo me levantaba por cansancio y fue una experiencia completamente diferente es muy distinto empezar a escribir con el cerebro tranquilo después de haber dormido que empezar a escribir con ocho horas de trabajo encima inspirado sí totalmente y todavía con una ventana de la me fluían me fluían era como estaba amaneciendo y yo escribía y me fluían de una manera increíble que claro de noche no me pasa pero bueno es como un hábito que tengo que incorporar por más que no esté en nueva albecia leí puntualmente ese twitter y me encantó es verdad este me pareció me pareció sumamente poético o sea me pareció fantástico leer leer esa parte te fue fácil llegar a la investigación de las mujeres que elegiste las elegiste vos las mujeres en el primer no siempre ha sido en el primero y en la segunda parte ha sido un trabajo como muy en conjunto con clara que es mi editora y con más gente de la editorial en el segundo sobre todo fue con clara y con luisina dos editora y otra otra amiga de la editorial que tenemos un grupo de whatsapp y bueno discusiones eternas la lista cambió hasta el último día casi en el que yo estaba terminando de escribir este porque claro hay muchas nos quedan muchas afuera y bueno pero otros libros esperamos que haya un tercero y no sé cuántos más este fue fue difícil elegir sobre todo en el primero porque claro eran un montón y decíamos bueno hay algunas que no pueden quedar afuera digo las personas las mujeres en las que vos pensás en primera instancia cuando pensás en uruguayas no sé las poetas juana idea del mira china zorrilla por ejemplo pero también había un montón más sobre todo jóvenes y contemporáneos que decíamos tienen que estar entonces fue como un desafío y para el segundo fue lo mismo cuando nos dimos cuenta teníamos una lista que estaba llena de cantantes y dijimos bueno no podemos poner todas las cantantes entonces tuvimos que ir sacando poniendo investigando había muchas científicas había muchas investigadoras entonces fue como un trabajo bastante de ir armando un puzzle hasta que nos pareciera a las tres que estuviera balanceado y que tuvieran un criterio pero esa es eso que decís no que fue difícil elegir es porque hay muchas sí totalmente muchas totalmente entonces tiene que haber este muchos libros contando de carla que sí porque la verdad es así es que no cuando te pones a investigar no puedes creer porque siempre hay una que no sé que ahora estaba mirando que una uruguaya cruzó el atlántico a remo y fue como la primera mujer sudamericana una cosa así y dije wow pero esto es una historia viste y como que te van surgiendo de todos lados y te pones a investigar sí 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 claro que es ser una uruguaya rebelde porque eso es una mujer que escribe ser una mujer que escribe es para mí ser un poco rebelde yo siempre cuento que cuando yo tuve que decidir yo me tenía que venir a montevideo a estudiar este y cuando yo tuve que elegir qué hacer y elegí comunicación no tenía mucha idea igual de que quería a mí me gustaba bailar o escribir y a bailar no me podía venir por una cuestión de que mi familia somos cinco hermanos somos una familia muy grande mi familia me va a bancar la carrera en montevideo y tenía que hacer algo que me pudiera generar una salida laboral me voy a montevideo a estudiar bailar quedarte acá yo vine y seguí bailando que estudié baile pero a su vez estudiaba una carrera pero cuando yo decidí hacer comunicación me acuerdo que le digo que un profesor del liceo me dijo con la capacidad que tenés vas a hacer comunicación como pensaba todo el mundo pensaba que yo iba a ser escribana abogada una cuestión de esas que está muy lejos de mí y dedicarme al periodismo fue como una rebeldía también para mí porque estudié en lo del ar y en lo del ar como que en ese momento había como una idea de periodista no porque no vas a conseguir trabajo entonces hace otra cosa hace publicidad hace lo que fuera pero periodista no y yo quería escribir entonces insistí y me dediqué al periodismo y trabajar en un medio muy grande también es una rebeldía porque mantenerte fiel a tus ideas y a lo que yo creo que es como mi norte y lo que me guía para hacer periodismo es una rebeldía y es un desafío esto por supuesto sos muy jovencita 3 menos de 30 no sé tengo 27 casos muy jovencita y ya tenés una carrera realmente admirable o sea que que yo creo que si del otro lado seguro hay muchas muchas mujeres rebeldes que tienen muchas historias pero es eso no frente a qué cosas te tuviste que parar para decir yo puedo o qué cosas hubo que decir bueno esto esto lo tengo que derribar una fue primero del interior totalmente por más que yo yo viví toda mi vida en colonia en una albecia pero soy de melo y hasta los 11 años viví en melo entonces claro yo montevideo venía a ver a mi familia y ya o sea nunca me había subido un ómnium por ejemplo pensaba que los ómnium tenían un recorrido circular como cosas viste que son un divague pero fue si un desafío yo soy muy familiar además y como modarme yo me mudé a una residencia estudiantil cuando me vine los primeros años primero eso por supuesto fue fue un desafío después fue un desafío decirme a mí misma que fuera lo que fuera iba a dedicarme al periodismo y que de alguna manera iba a conseguir trabajo como periodista en ese momento empecé a estudiar corrección de estilo también en la facultad humanidades como para complementar mi trabajo y justo al año siguiente mi abuelo de melo vio un llamado de un medio decía de comunicación que buscaba un egresado o un estudiante avanzado para trabajar en la parte web abuelo buscando otra vez todo el gallito salía y me avisó y me presenté sin dar lo que era sin tener experiencia sin nada y bueno me enteré que era para el país y cuando fui a la entrevista yo les dije no me importa a qué lugar entre yo lo único que quiero es escribir y a mi editora en ese momento dijo bueno quiero esta chica que quiere escribir y ahí entré y en el diario también fue como ir como superando obstáculos porque era un mundo gigante yo tenía 21 años no conocía a nadie a nadie literalmente a nadie y era como una niña con miedo no me animaba a escribir no me yo entré a trabajar en redes sociales entonces empecé a escribir en la voz en la red o sea a poner voz en la palabra escrita no que es un gran desafío si ahí fueron como ir superando cosas ir defendiendo también historias que yo quería contar y que quizás desde el diario creían que no como que no rendían o no valían la pena lo que sea y defenderlo hacer un proyecto sobre violencia de género como fue muertas no sueñan con un amigo y colega que tiene mi misma edad en ese momento teníamos 24 si 24 años cuando empezamos y defendimos el proyecto ante toda la redacción y les dijimos necesitamos que nos ayuden para contar estas historias y todos se sumaron y fue un trabajo que en equipo literal de casi toda la redacción fueron 30 periodistas más nosotros dos y dos editoras trabajando en ese proyecto entonces fueron dios y si miro para atrás como que esos momentos viste siento que fueron como desafíos y en los que tuve que decir no acá estoy y quiero hacer esto y ayúdenme pero si todo eso que bueno que bueno soledad gracias y bueno los que no tienen el primer libro ya tienen que ir a buscar hay primer libros y el segundo está en estos en estos días en las librerías y son historias que las tenemos que saber las mujeres y los hombres por suerte el mundo está cambiando y se están visibilizando todas totalmente muchas gracias gracias por haber venido de verdad un placer para mí para mí también un placer para mí